esperar, sino la esperanza que podamos tener. ¿Esperanza de qué? Pues tener esperanza no sólo por las cosas que pasen. Usted no puede controlar esto con sus planes y yo no puedo disminuirlo con mi miedo. Pero tal vez todavía podemos tener esperanza en nosotros mismos, o en Dios, el gobierno, o en el amor de su familia, en lo que quiera. Pero somos capaces y resistentes y necesito creer en algo o alguien, no sólo en la posibilidad de que las cosas mejoren. Eso me gusta. Que la esperanza en nosotros no sea sólo nuestra. Sí. ¿Eh? ¿Escuchó eso? El mundo está empezando a moverse de nuevo. Es verdad. ¿Puedo oírlo? Al menos usted nos recibirá todas esas llamadas ahora. Sí, qué alivio. Aunque no todas fueron malas. Me alegra oír eso. Ey, escuche. Ahora que podemos desafiar al mundo de nuevo, ¿qué tal si se une a mí en un paseo, señora asustada? Señor valiente, eso suena como una propuesta de alguien que tiene un poco de esperanza. ¿Lo veré en la calle entonces entre nuestras casas? Sí, perfecto. Justo en el medio. Elna Schutz is an award-winning South African freelance journalist working in radio, podcasting, and writing. You can find more of her work over at Monocle24, Proof, Daily Maverick, and the Associated Press. She is also the founder of Podmeet, a networking project for podcasters. Special thanks to Marcela Henao and Felipe Euseche for performing in the Spanish-language version of this story. This episode was produced in Spanish by Maru Lombardo, our 2020 Studio Ochenta Sound Design Fellow. Thank you for listening to Ochenta Stories. If you like what you heard, leave us a review on Apple Podcasts in whatever language you choose. Follow us over at Ochenta Podcasts on Twitter and Instagram for updates. You can find transcripts and learn more about the project which is still accepting pitches over at ochentastudio.com slash ochentastories.